Hola. Veremos cómo es la distribución de música digital electrónica con OneRPM. En este vídeo la subida de una pista. Cuando me lo aprueben, haré la segunda parte. Vamos al lío. El enlace de la web, estará en la descripción de este vídeo. Nos creamos una cuenta como en cualquier página. Si tienes Facebook, usa tu perfil para registrarte. En mi caso usaré el registro con correo. Tenemos varios tipos de cuenta para escoger. Un artista tradicional lo banda. Escogerá la primera opción. Luego hay para sellos, youtuber o oyentes. No sé aún para qué sirve la cuenta de oyente o fan. Yo me estoy registrando hoy por primera vez. Esto es para que vean un poco y se hagan una idea. No soy experto, lo siento. Pero ahí tienen la interrogación, con cierta información. Si me pongo a leerte todo te aburro, sigamos. Aquí rellenamos datos. No hay nada que decir, un formulario cualquiera. Al terminar le damos a siguiente, y después a que todo te parece bien. Esta es la parte de firmar contratos. Tienes que firmar con el ratón si no tienes tarjeta digitalizadora. Al marcar la casilla te sale el contrato, no te escapas. Tras las dos firmas, clic en enviar. Lo que sale es informativo acerca de las campañas, un rollo. Léelo tú si tienes tiempo. Perdón por tutear. Bien, ya estamos registrados. Vamos a subir ya un single. Vamos a herramientas y subir música. Es todo muy intuitivo. Nombre del álbum. Debe coincidir con tu primer tema. Supongo, si es como en otras distribuidoras de música digital. Me voy a agregar como artista. Lo anterior lo dejé vacío, pues soy solo solito. Al hacer clic en buscar, me va a chequear si tengo cuentas en algunas tiendas de música. Para conectar con ellas. En mi caso me ha detectado algunas. Selecciono y confirmo. Ponemos el estilo musical. Puedes escoger un máximo de dos. Si no tienes sello, pon tu nombre de artista. Si tu álbum ya fue distribuido antes, sería conveniente que pusieras tu UPC aquí. En caso negativo, déjalo en blanco. Voy a ver si me vale este código. No creo porque lo subí ayer, y no estará ni actualizada la base de datos. No, no puedo. Pues lo pongo como que no tengo. Igual se me duplica la canción, pero me da igual, no vivo de esto y soy un chapuzas. Vamos ya con la subida de pista. Primero se rellenan los datos, luego se sube. Pondré extender mix, pero puedes poner la versión que quieras o dejarlo en blanco. Eliges como el UPC, pero UPC identifica al álbum y este último a cada pista. Si no tienes lo dejas en blanco. Luego tenemos para elegir si tiene palabras explícitas, el idioma etc. Hasta que no rellenes todo no te deja subir la pista con el botón de adicionar pista. Me queda el idioma. No tengo explícito ninguno. Tengo que poner un compositor para avanzar, yo mismo también, pero hay que poner nombre y apellidos, si es como en las otras distribuidoras. Guardo y a ver si ya puedo subir la pista. Ya por fin. Ahora el lápiz es para editar lo que hicimos hasta ahora. El botón que está a su lado es el de subir y el otro elimina la pista subida. Le damos a subir y buscamos nuestra pista. Ahora además, tras procesarte, tenemos el botón para escucharla. Lo siguiente es la carátula. Ahí tienen los requisitos de la misma. Cuando la carguemos iremos ya a preferencias de distribución para elegir tiendas y otras vicisitudes. Viene por defecto para distribuir en todo el mundo pero puedes elegir los países de forma individual. La fecha de lanzamiento me viene para dentro de 21 días pero pondré para mañana a ver si es como en frestunes que al día siguiente ya tengo siempre los temas en las tiendas. Yo no quiero que se pueda precomprar, ni tampoco vistas previas. Total, regalo lo que hago en SoundCloud, Bandcamp, BandLab, etc. Podemos elegir si costará caro, barato, lo normal. Personalizar no lo puse, no sé muy bien cómo esa opción. Esto es para TikTok y los tonos de llamada, el trozo elegido. Esto es por si quieres que estén las pistas gratuitas en las tiendas de Onerp. Aquí están las plataformas de distribución, abajo del todo tienes algunos canales más para agregar. Intenté desactivar algunas pero no me dejaba, igual son todas esas obligatorias, no lo sé. Para acabar con esta parte hay que darle a información del álbum. Aquí vemos un resumen y si nos gusta todo le damos ya a distribuir álbum. Aquí hay información, imprecisa bajo mi punto de vista y experiencia. Porque yo que subí música antes con, la cúpula Music, Fresh Tunes y Distro Kit, sé que en Spotify, por ejemplo, al día siguiente ponen tu música, al día siguiente, digo tras que les llegue a ellos. Bueno, esta primera parte de cómo fue mi experiencia está terminada, cuando me aprueben el tema, veremos las opciones que se nos presentan, el tema de las estadísticas, compartir, etc. Espero que les sirva de algo y siento no saber algunas cosas, no le des like. Y con eso estamos en paz. Buen día y un abrazo. Gracias. Gracias.